Estamos sacando aquel Tiro y fallo Suelto Ey, mi leí No está, no está Estamos sacando aquel Ese poco Tiro y fallo Ay, ay, ay Ay, ay Que amigo No me celebro Tienda contigo a esos peles No entiende a mi Guay, guay, guay Guay, guay Mire amigo No me celebro Tienda contigo a esos peles No entiende a mi Guay, guay, guay Guay, guay Guay, guay Ten enfangado Ven a tratar el patrolao Te pasamos cien millas por lao Suapado Ya los veo desorientado Y pa' serte claro Si a los notos pagado Los notos ruchado Se portan Vente a chamatitos Que andaban pelado Ahora en la torta Se ven pegado Papi ya Pa' que sepa Estamos acelerados Así que también me sacaremos Papi ya Yo le doy lo que le toca A todo aquel que se enfoca Ninguno me desenfoca No me hagan cerrarle la boca Yo le doy lo que le toca A todo aquel que se enfoca No, no me desenfoca Mire amigo No me se le doy lo que andan contigo A esos peles No entiende a mi guay, guay, guay Te podemos matar Mire amigo No me se le doy lo que andan contigo A esos peles No entiende a mi guay, guay, guay Te podemos matar Toda la tarta Con la mirada encima Desde que tiene la batuta De esta nueva ronda Y no te pongas La pago con tu mismo flow Bla, 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 bla No se me enfaden Ni se desvalen Ni llevo debilades Conmigo no salen Ni me ven y saben Yo evoluciono diariamente Jowel y Randy Jowel y Randy Dextran y Mr. Green Suelto DJ Young También Pablo y Mel Estamos aquí le cuestiono Estamos sacando aquel Se enfocó Y yo y falló Y yo le doy lo que andan 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 contigo A esos peles No entiende a mi guay, guay, guay Y yo le doy lo que andan contigo Y yo le doy lo que andan contigo A esos peles No entiende a mi guay, guay, guay Y yo le doy lo que andan contigo Y yo le doy lo que andan contigo Y usted sabe No hay que decir nada Todo está demostrado Y yo le doy lo que andan contigo Y yo le doy lo que andan contigo Y yo le doy lo que andan contigo Más suelto Ay, lamentablemente Estamos aquí le guste o no Ey, milenium